El huracán Otis devastó Acapulco Guerrero como una muestra del impacto del cambio climático y el fenómeno de El Niño ha provocado picos anormales de temperatura en el Pacífico. Ahora, México se prepara para enfrentar a La Niña, un fenómeno que traerá consigo una temporada de ciclones más activa en el Caribe y un clima extremo que incluye sequías en el centro del país y lluvias intensas en el sur durante los meses de verano y otoño. El aumento de huracanes intensos y la variabilidad climática también plantean desafíos adicionales en la gestión de recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria en México. Es crucial que se implementen medidas de adaptación y mitigación para proteger a las comunidades vulnerables y fortalecer la capacidad de respuesta ante estos eventos climáticos extremos. Según el meteorólogo Abimael Salas, se espera una mayor cantidad de huracanes intensos, algunos incluso históricos, lo que significa un desafío para la resiliencia y adaptación ante estos cambios.